Más allá de cómo termine esta discusión específica sobre los tanques, os planteo, Carmen, Pablo, José Manuel, hasta qué punto estamos asistiendo a la primera gran fricción entre socios europeos, por hasta dónde hay que llegar en el apoyo a Ucrania. Iglesias. Este es un tema muy serio y yo creo que todo el mundo debería reflexionar de por qué Alemania no quiere enviar los Leopard 2, por qué esto le ha costado la dimisión a la ministra de Defensa, que no ha sido por los fuegos artificiales. Las armas nucleares tácticas las inventó Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, precisamente porque temían la superioridad armamentística de las tropas del pacto de Varsovia en una eventual batalla de tanques. Los soviéticos ya habían demostrado su superioridad respecto a Alemania en la batalla de los arcos de fuego y en la batalla de Stalingrado con los famosos T-34. La posición estratégica de la URSS hacía que en una ofensiva de tanques soviéticos y del pacto de Varsovia pudieran llegar al estrecho al paso de Calais en muy poquito tiempo. Para eso la OTAN inventó un sistema de defensa a partir, a través de armamento nuclear táctico que usarían contra las tropas de la URSS para dar tiempo a los norteamericanos a desembarcar en el continente europeo. ¿Qué es lo que hizo de la URSS? Siempre seguir la carrera armamentística de los Estados Unidos. Creó sus propias armas nucleares tácticas. En este momento cuentan con 1.900 armas nucleares tácticas. ¿Qué es lo que haría Rusia en el caso de que hubiera una ofensiva masiva con tanques Leopard que efectivamente son superiores tecnológicamente a los tanques rusos? Pues probablemente utilizar esas armas nucleares tácticas. Eso es lo que temen los alemanes. Si es simplemente un envío simbólico, es decir, unos cuantos tanquecitos Leopard, bueno, pues seguirá la guerra más o menos igual. Si cuantitativamente el número de tanques que envían los países aliados de Alemania implica un cambio cualitativo en las condiciones de la guerra, no habría ni mucho menos que descatar, como por otra parte dicen en las televisiones rusas los analistas de allí, el uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia. ¡Hostias!